La 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 Los mexicanos no saben gozar Si tocan las relas pa y jarabes no quieren bailar Soñando los buenos de verdad Pa gozar mi Chacahua La palomilla lo invita a bailar 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 El mundo lo está gozando Que no se pare la rumba y vamos a bailar La palomilla lo invita a bailar Avanza, gózalo ahora y montate tú en la silla Que viene la palomilla y te la lleva La palomilla lo invita a bailar Buena, buena que se me acabando Vamos pa' Montiago, ser sabroso paloma La palomilla lo invita a bailar La palomilla lo invita a bailar La palomilla lo invita a bailar